Muy buenas a todos, hoy tenemos nueva review en la guardia de los saurios y se trata de una de las figuras más famosas y a la vez más buenas de la línea de El Mundo Perdido Jurassic Park. Se trata de la mismísima Thraser Tyrannosaurus Rex que salió con el estreno de la película de El Mundo Perdido Jurassic Park. Bueno, vamos a comenzar antes que nada hablando sobre la línea que sacó Kenner en 1997 de estas preciosas figuras de El Mundo Perdido. Fue una línea que a todos nos dejó atónitos, no solamente por la cantidad de figuras, sino por las especies y también por las dinuaciones que tenía cada una. Fue de verdad un auténtico logro lo que hicieron. Comenzamos la review, no sin antes medir la figura ya que es muy grande, es bastante grande, así que vamos a ver cuánto mide. Pues de largo mide unos 55 centímetros de largo. Madre mía. Y de alto mide unos 23 centímetros de alto. Dow es uno de los Tyrannosaurus Rex que habitó la isla de Sorna siendo la pareja de Buck y teniendo a una cría llamada Junior, que fue la que rescataron Ian Malcolm, Nick Van Owen y Sarah Harding. Fue uno de los enormes depredadores que seguramente aterrorizaba al resto de dinosaurios que habitaron la isla. Con un tamaño de unos 14 metros de largo y unos 5 metros de alto, fue una auténtica pesadilla para nuestros protagonistas. Sabemos que atacó a algunos integrantes del grupo y que después de lo que vimos en la película no se volvió a saber nada más sobre Dow. Nos gustaría que en un futuro nos enseñaran algo sobre esta Tyrannosaurus Rex, si llegó a sobrevivir o si murió. Vamos a comenzar ya con la review. Este dinosaurio tiene varias dinoacciones, entre ellas y la más notable es la dinoacción de mover el cuerpo al moverle la cola. O sea, al moverle la cola hacia los lados mueve el cuerpo. Esto nos servirá para la dinoacción de quitarse lo que vienen siendo los arneses estos, que serían el equipo de captura. Entre ellos este, que es como un arnés metálico, el cual podemos ver así como zonas con una bombona de oxígeno. No sé, esto parecen como circuitería. Un transmisor, por aquí porque lleva una antena. Estos eran como cadenas. No sé, es curioso, ¿no? Es bastante curioso cómo hicieron este arnés para la figura. Vemos por debajo que está perfectamente liso, por lo que no hay ningún problema a la hora de que se ponga ni nada de eso. Y luego tendríamos las barras de metal con el logo de JP y la tornillería, que irían conectadas al arnés. Y del arnés irían al bozal. Que el bozal, pues vemos que es el típico bozal con unas zonas así punteagudas por los lados. Aquí es donde irían enganchados los trozos de metal, las varas. Y esto sería lo que le pondríamos a la figura para que no se escape. Bueno, vamos a ponerle el arnés. El arnés de captura. Esto iría aquí enganchado. Está por un lado puesto. Hay que ponerlo por el otro. Está puesto por este también. Y lo que sería el bozal. Para que no se escape. Aquí iría por un lado esto. Y por otro iría este. No sé si se podría sacar por aquí. Bien. Y ya tendría puesto su arnés. El arnés de captura. La verdad le queda muy bien. Vamos a hacer la dinamación para quitárselo. Ahí se lo ha quitado. Y ahí termina de quitárselo. Fijaos que chulo se ha quitado el arnés. El arnés de captura. Nuestra querida Thraser. Voy a quitarle el arnés. Ahí está. Fuera el arnés. Y ya tendríamos a la figura completamente liberada. Y bien. Quería enseñaros también la dinamación. Para atacar a otros dinosaurios. En este caso el Stegosaurus. Para que veáis cómo quedaría. Ya que pues. Este Thraser. Podría hacer lo siguiente. Y es. Atacar al Stegosaurio. Y al tumbarlo. Por ejemplo. Caería el trozo de carne. Y esto es algo que se puede utilizar. Por ejemplo. En caso de que ataque. El dinosaurio. Poder así. Arrancarle ese trozo. O. Quitarle el trozo de un golpe. Imaginaos esto con el. Campound Center. Con la caravana. Que también puede quitar trozos de la caravana. Y demás. O sea. Es algo que me encanta. Son cosas que Kenner hacía. Y que. Implementaba sus figuras. Y. Daba más juego todavía. Para esta preciosa. Colección de figuras. De dinosaurios. Y podemos ver. Que es de una calidad. Más que buena. Fijaos esa coloración. Que bonita. Color verde. Como vimos. En la película. Un color así. Verde marrón. Por esta zona. Un poco más marrón. Ya que normalmente las hembras. Pues suelen tener una coloración marrón. Y los machos una verde. Por eso. El back. Tiene más coloración verde que este. Y también. Pues vemos. Esas rayas. Que le quedan muy bien. Unas rayas de color oscuro. Por toda la cola. El lomo. Las patas. Y la cabeza. Que la cabeza. Es lo más bonito que tiene la figura. Ya podéis ver. Ese ojo. De color amarillo. Con iris negro. Un color que la verdad. Le queda muy bien. En cuanto al ojo. Muy chulo la verdad. La boca también. Está muy bien. Ya podéis ver dentro. El paladar. La lengua. Las patas delanteras. Están muy bien realizadas. Con esas carras negras. Aquí se puede ver incluso las costillas. Hicieron un gran trabajo. En cuanto a ese molde de la figura. El juguete. Luego también. Las patas. Que veis. Esa coloración oscura por el empeine. Por aquí vemos un color negro. En las garras. Lo que viene siendo la musculatura. También está muy bien realizada. La cola. Pues ya os digo. Si es que se ve muy bien. Podría haber sido un poco más larga. Pero. Lo que es. En general. Está bien adaptada al cuerpo. Por abajo. Pues vemos también. Todas estas escamas. Muy bien hechas. El cuello. Fijaos los pliegues de la piel. Es increíble. Lo bien hecha que estaba esta figura. Para ser un juguete. O sea. Esto es un juguete. De su momento. Pero claro. La calidad. Es muy buena. Es una calidad que se ve a simple vista. De frente. Luego también. Aquí tenemos el logo. De JP. El Site B. El sitio B. La Isla Sorna. JP29. Ya sabéis. Si no tiene el JP. Está extinto. Va. Que bonito. Ese logo. Cada vez que lo voy a meter. Unos recuerdos increíbles. De mi época. Me está haciendo viejo uno. Y bueno. La verdad que se ve muy bonita. Para ser un juguete. Fijaos esos orificios nasales. También aquí marcados. Los dientes. Están muy bien alineados. También en toda esta zona. Es que claro. Es una figura a la altura. Os digo que si os gusta mucho el mundo perdido. Esta figura prácticamente es obligatoria que la tengáis en la colección. Debido a que es buena en todos los sentidos. Tiene un mecanismo muy bonito. A la vez que interesante. Debido a que se puede quitar el equipo de restricción bastante bien. También tiene el hecho de que se puede utilizar para golpear estructuras. Como por ejemplo el Command Compound. Que sería la furgoneta grande que vimos. Esa se puede golpear incluso con esta figura. Y también tendríamos cosas como que es de goma. Y eso a la vez le da ese toque de Kenner. Que siempre nos ha gustado a todos. Como la Rex roja. Os la recomiendo muchísimo. Si la podéis conseguir. En tiendas de segunda mano. En aplicaciones de segunda mano. O en Tiangri si sois de México. O de alguna zona de Latinoamérica. No podéis dejarla escapar. Os lo digo en serio. Es una figura muy muy recomendada. Yo diría que para mí es la mejor figura de Tyrannosaurus Rex. Que hay junto a la Rex roja. Por lo que sería una figura obligada en la colección. Si os gusta por supuesto. La línea de Kenner Hasbro. Y vamos a comenzar haciendo la comparativa. Con el Stegosaurus de El Mundo Perdido. Si chicos. Esta preciosa figura. Que tanto nos gusta. Y que por supuesto. No podía faltar. En esta comparativa. De enormes dinosaurios. Ya que está dentro de esa línea. De los más grandes. Vemos como queda. Al lado de nuestra querida Thraser. Y aquí tenemos la figura. De Pachycephalosaurus. El Ranger. Que ya podéis ver. Como queda también al lado de. De nuestra querida Thraser. Ya que es una figura muy grande. Es un Pachycephalosaurus. Muy 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 grande. La verdad que. Siempre me impresionó. Este Pachycephalosaurus. Cuando era pequeño. Ya que en la película lo vi. De otra manera. Y claro. Al ver este tan grande. Dije. Pero que clase de especie. De Pachycephalosaurus es. O sea. Es demasiado grande. Y aquí tenéis. Al Alosaurus. De las últimas adquisiciones. Que he hecho. Del mundo perdido. Y el Alosaurus. Que pues. Queda muy bien. Al lado de. De esta Thraser. Queda bastante bien. Y es también de la línea. De dinosaurios grandes. Del mundo perdido. Me hubiese gustado ver un Alosaurus. En la película. El mundo perdido. Pero bueno. No se puede tener todo. Y bien. Había que hacer la comparativa. Con la Rex roja. De Kenner. La primera película. Ya vemos que. Es bastante grande. Junto con esta Thraser. Y fijaos. Que bien quedan las dos juntas. Viendo esa diferencia de colores. Que las hace. Muy imponentes. Fijaos que bonita queda. Con ese color rojo. Al lado de la Thraser. Es increíble. Lo bien hecha. Es que están las dos. Siendo una. Anterior. Y esta. Pues fue. Basada. En la que vimos. En la película. En Dow. La verdad. Que quedan muy bien. Las dos. Juntas. Las dos. Figuras de Tiranosaurus. Voy a ponerlas. Así de frente. Para que veáis. Como se ven ambas. Es que se ve. Es más grande. Incluso. Por un poco más. La Rex roja de Kenner. Es un pelín más grande. Es increíble. Fijaos. Que preciosidad. De figuras. De verdad. Kenner hizo un trabajo. De 10. Y aquí tenemos. A la figura. De. El joven. Tiranosaurus Rex. Y también. La que viene. Con. Ian Malcom. El pequeño. Tiranosaurus Rex. Y tenemos. A la familia. Por fin. Junta. Fijaos. Que pedazo. De. Escena. Con. Todos. Los. Tiranosaurus Rex. Tanto. Buck. Como. Dow. Tracer. Y el joven. Tiranosaurus Rex. Me encanta. Ver a estas. Criaturas. Juntas. Y por fin. He podido conseguir. Esta escena. Que tanto quería. Ya que. Son. De mis criaturas. Favoritas. En la película. Y pues. Ya podéis ver. Que bien queda. Esta. Thracer. Junto. A Buck. Son figuras. De verdad. Totalmente. Recomendadas. Sé que. Me repito mucho. Pero es que. Si sois amantes. De la película. Os va a gustar. Muchísimo. Tener algo así. En vuestra colección. Y bueno. Pues. Vamos a ir. Ya. Despidiéndonos. Simplemente. Daros las gracias. A todos los que me seguís. Y hacéis. Pues que siga. Creando más contenido. También. Compartir con vuestros amigos. Si os gustan. Las figuras de dinosaurios. No os olvidéis. Comentarme. Que os parece. Esta figura. Algunos la tenéis. Os gustaría tenerla. Todo eso. Ponedmelo en los comentarios. Y también. Darle un fuerte like. Por esta preciosa. Dough. Thraser T-Rex. Suscribíos. Los que no lo estáis. Y nada más. Nos vemos. En el próximo vídeo. Adiós. Un saludo. ¡Gracias! Un saludo.